A Red Saltion, buenas tardes. Invitamos hoy a la Sociedad Deportiva Santiago Tarrac a esta en su casa. Hace muchos años seguimos la trayectoria de este equipo. El otro día se ha presentado, como cada año en el Centro Cultural Amaya, con centenares de deportistas, centenares de responsables en general del deporte, de la Comercialidad. Acuden a esta. Aquí están muchos padres, lógicamente, pendientes de una entidad que surgió allá a mediados de los 60, en medio de unas dificultades. Llegó de la mano de dos holenzeros y luego hubo una recaudación económica. Había que practicar piragüismo, que era lo que podía haber en boga. Algunos de los que pueda estar viéndonos en esos momentos, se acuerdan del taller de los Echepare, tenían una piragua. Bueno, pues que está en el club, creo que está en el club, enseguida nos lo dirán nuestros interlocutores. Bueno, pues fue generando en el club una actividad, una estructura que no necesita ninguna presentación. Hasta el punto, además de ser un club que tiene deportistas olímpicos y los ha tenido desde hace muchos años. Y al margen de hablar de valores y al margen de hablar de otras cuestiones. Bueno, pues son muchos los que conocen esta entidad por dentro y otros muchos desde fuera que valoran ese trabajo. Presidente Anchón Narellano, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Yo lo daño, caixo, cero a luz, un guiito, ría. Bueno, hablar de la Sociedad Deportiva de Santiago de Tarret es hablar, el otro día hablaba él y decían, autoridades y demás. ¿Qué es el día a día de Irú, no? Acercarnos al río, pues que esta es una realidad muy concreta. Vivís cerca del río, digo deportivamente, y estáis desarrollando vuestra actividad en el río. Sí, al final, bueno, pues nuestro día a día es el río. Bueno, pues todos los entrenamientos, bueno, lo que es el específico de cada una de las tres modalidades, bueno, pues se hace en el río. Cada uno, diríamos, depende de la modalidad en la que practiquemos. Bueno, practiquemos en una parte o en la otra del río, pero bueno, al fin y al cabo todos estamos entrenando en el vidasoa. Gracias. Gracias, porque algunos sitúan, como Mario Lecuona o algunos, o Luis Barreros, que fue el primer presidente, sitúan en el 64, ya estabais funcionando, otros ya con el descenso, y luego en el 66, bueno, pero es cierto que es curioso como surge Santiago Tarret. Esa dinámica, esos valores, yo creo que subsisten, porque es un club por encima incluso del deporte, que transmite valores. Y eso es importante, no es siempre fácil en cualquier entidad, que puede durar 8, 10, 12 años, pero luego mantenerse el tiempo es complicado. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que desde los inicios del club, bueno, pues, se han transmitido una serie de valores que yo creo son muy importantes, los que, desde pequeño, nos hemos creado en el club, y bueno, pues, hemos hecho deporte en el club, nos han involcado esos valores, y es lo que tratamos de inculcar a las generaciones futuras, que nosotros desde luego creemos que es una parte fundamental del periplo deportivo, o sea, más allá del hacer deporte y el estar entrenando, al final lo que te llevas, te llevarás resultados deportivos, te llevarás, muchas veces te llevas amistades para toda la vida, pero bueno, sí que entendemos que es muy importante esos valores que se transmiten. En un tiempo, las cuadrillas se formaban, Yone, en Santiago Tarrac, en el Real Unión en los suficientes equipos, en el San Marcial, de juveniles, bueno, pues con el fútbol, y había así, algunas entidades muy emblemáticas en Irún. Yo no sé, si habéis estado en el comienzo, en el Estadio Ungal, entrenando, tú, yo sí, yo sí, yo no, tú eres el más joven, tú eres del pabellón. No sé si el segundo o del tercer pabellón, sí. Tú eres del segundo de la pabellón, de pabellón, afortunadamente. Sí. Aquello tenía su charla también, ¿no? Sí, 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 pero bueno, visto ahora con perspectiva, nosotros nos pareció una maravilla. No, y luego, las cosas han cambiado mucho, seguramente, muchas de las cosas que se, que nos veíamos como normales a principios de los 80, pues hoy seguramente serían inviables, porque el mundo ha cambiado mucho, pero yo desde luego no me arrepiendo absolutamente de nada. Lo primero que, lo primero que tiene hoy es un pantalán. Sí, y aquí yo era una monoplasa. ¿Qué es tener un pantalán? Joder, pues para nosotros... Imagínate sin pantalán. Bueno, nosotros en San Miguel estamos acostumbrados a montarnos en cualquier sitio, pero sí que es verdad que eso, la gente que suele venir a ver el club o lo que sea, dice, es que esto es una gozada, o sea, bajas y ya estás en el río. Estás en el río. Sí, suele decir a Andrés que siempre me estás hablando de la furgoneta. No, es que yo la imagen que tengo de las piragües es de las furgonetas. Ya sé que hoy en día los tiempos también han cambiado, pero a Santiago Tárra, la furgoneta, a Orense, a Sevilla, a Laseo, a Poe y más allá, y a Eslovaquia, y a Italia, y por todos los lados. El piragüismo también en ese sentido es una cosa completamente diferente. Sí, es distinto. Pero Andrés no es siempre de las preguntas por la furgoneta, es que, os asocio a la furgoneta, es que, ¿cuántas horas de furgoneta, Yone? Uf, muchas. Y es otra manera de vivir. Fíjate que se quejaba Courtois, al partelo de Real Madrid, de un viaje en avión a Pamplona, un día le respondió, Sean Led, un parpero del Vigasua, si supiésemos cómo, si supiésemos cómo viajamos los otros, en autobús, en Java. Sí, sí, Pues, ninguno de los dos sabe cómo han viajado muchos piragüistas en furgoneta, a niveles mundiales y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y que es otro espíritu. Costó sacar aquel pabellón. Sí, sí, sí. Costó, Recuerdo a Toño leerle, bueno, pero antes de Toño también, todos los más veteranos, Toño digo, porque era una expresión en el diario, en una época, ¿no? Y luego, pues, todo el grupo de trabajo que había, costó sacar un pabellón, coser un pantalón, parece que, uy, y es un trabajo enorme. Sí, hay mucha gente volcada en el proyecto y, bueno, pues, después de picar mucha piedra, pues, se consiguió avanzar y, bueno, pues, seguimos picando a piedra y el objetivo es seguir avanzando. Hasta Traynera, hasta Traynera. Quedaron lejos los bateles de Costallo y luego en los 60, pero bueno, hasta Traynera en el 94. Sí, sí. una especie de argucia, pero estuvo bogando en la concha, Por esa tipificación específica que tiene la regata de la Nostia. Ahora mismo trabajáis en otras especialidades, pero luego hablamos de dos que están llegando, dos que están en boga, pero no hablamos luego de ese asunto, aguas tranquilas, móvil y aguas bravas. Suficiente trabajo para ahí. Suficiente trabajo. Suficiente. Sí, sí, sí. Porque en los últimos años, además, estamos asistiendo a una explosión de medallas en todas las categorías. Sanchón. Sí, la verdad es que, bueno, pues en las últimas presentaciones que hemos hecho de los equipos, la verdad es que es un orgullo, bueno, pues poder anunciar año tras año, bueno, pues que tenemos deportistas de las tres secciones compitiendo a nivel de selecciones nacionales en campeonatos del mundo. Eso, ostras, yo creo que es para valorar mucho el trabajo de tanta gente, muchas veces bueno, pues al final somos todos amateurs, pero bueno, mucha gente dedicando mucho tiempo por amor al arte para sacar equipos adelante y bueno, pues ese trabajo la verdad es que es una bala vida. Yore, valoratzen da hori? Ez, Herrialdean, Euskal Herrian, Kampuan gehiago adibidez, ez da ere? Ez, dikusti azkena, maina hori da denetan mutzela, lanean ere berdin gertatzen da, o sea, emaitzak gortzen mirenean mundu guztiak, ez, zoriontzen zaitu, eta, oa, ze ondo egin dezu, maina, inorkez dukondutan hartzen egindako lan guztia, ez, horretik, eta, eta, do miñak olimpikoak dena mundu guztiak, ez, zel, emaitza honak, binean, orain do miñak lortzen duituztenak, baramatzate, klubean igual, sortzi behatzi urte, lan da lan, egunero, eta, lan da lan dabiltza, entrenatzaile batzuekin, ba, berak esan den dezela, voluntario bezala lan egiten dutela, o sea, ez dagolako beste aukerarik. Ez una espezio de milagro, lo que hace esta entidad, hai otras, guztiara, sobre todo en este territorio, hai otras, pero, quiero dir que, sentís de cerca ese éxito, porque vosotros, el éxito de una manera es diferente, no? Estamos haciendo este trabajo porque nos encontramos en los Juegos Olímpicos, entonces, todo el mundo está pendiente, o ha estado de Ander, o de otros, o de los Mundialos Europeos, o de Clara, o de John, o de Crespo, o de otros muchos, o de Ispea, o de Móbelo, o de Tranquilas, o de Chateguis, y otros, y otros, sí, sí, me voy a dejar, vosotros, ¿cómo valoráis esa cuestión? Al final, yo no sé si vosotros le dais tanto valor al metal, le dais más valor todo ese trabajo anterior, que es como decía yo, hace un momento, al final, todo es un trabajo previo, dentro de los equipos, entre las tres secciones, pues ahora mismo hay 300 y pico deportistas trabajando, y no todos llegan ahí, pero muchísimos entrenan tanto o más que los que han llegado, es decir, todo ese proceso para nosotros es muy importante, y luego, pues también va por rachas, hay momentos en los que te entran, bueno, pues una hornada de deportistas, pues que por lo que sea, ya te digo, que entrenarán exactamente lo mismo, más o menos, que sus compañeros de al lado, pero bueno, pues hay algunos que por facultades o lo que sea llegan, bueno, pues al final, yo creo que todos lo sentimos como algo del colectivo, o sea, te alegras de que la gente llegue a sacar muy buenos resultados, a nivel nacional e internacional, pero bueno, yo creo que lo celebramos todos como lo colectivo. A mí la sensación de Santiago ha sido siempre, no, no siempre Santiago, o Santiago Tarra, pero muchos más. Es una especie de escuela de valores, una escuela de manera de entender la vida, una filosofía de disciplina, de esfuerzo, de trabajo, de saber desarrollar unas amistades, habrá tiquis niquis como en todas partes, evidentemente, en cualquier colectivo, pero si es una manera de entender, yo no creo que tampoco os juzguen a vosotros mucho por los resultados, y luego lo escuchaba en alguna intervención a un cofundador vuestro, le hablaba de otra faceta importante que tiene el club, los cursillos de verano, y el deporte de ocio, y el papel social que desempeñaba. Leía un día a Yoni de TV también explicarlo con pasión, con verdadera pasión, con Josué Barguiñano, con verdadera pasión, y creo que por eso Santiago Tarra va más allá del aspecto puramente competitivo, porque decía este cofundador, yo he llorado viendo a tanta gente en este pantalón, en verano, Sí, la verdad es que justo el otro día comentaba con una mujer que pasaba por el Vigorri y tal, y decía que hasta a mí después de tantos años, llegar al club una tarde a las cinco y media, seis, mirar el Vía Soa y decir, ¿qué es esto? Todo esto es Santiago Tarra, porque estamos todos a la vez en el agua, y yo creo que lo que dices de los valores y tal de Santiago Tarra viene mucho, porque al final, y pienso que en pocos clubes pasa, que somos tres secciones totalmente diferentes, porque lo único que tenemos en común es que andamos en el río, que nos juntamos todos ahí, entonces al final siempre hay contacto, yo, toda mi cuadrilla son de aguas tranquilas, o sea, mi cuadrilla no es de aguas bravas, y yo he sido de aguas bravas hasta... Eso es. Entonces, ese tipo de conexiones, solo los veo que pasan en nuestro club, pero porque dices, porque es lo que te digo, somos trescientas y pico personas, que la mayoría siempre salimos por el mismo pantalón al mismo sitio, entonces al final, esa unión hace que haya ese tipo de conexiones, ese tipo de valores, que al final siempre tienes que estar mirando, lo que hace el de Alao, o cómo trabaja, o cómo... Pero lo de los cursillos de verano, Uda Quirola, y el piragüismo y el de Ocio es estupendo. Hay un entrenador de alto nivel, que de vez en cuando se da una vuelta por el río, que es Jacobo Cuétara, que ha bajado el silla, pues le une la piragua en este caso, tiene siempre una mirada puesta en Santiago Terra, creo que el río descubrirlo, pues tiene su encanto, y Santiago Terra es un camino ideal, yo creo que ahí se forzan... A mí me impactó la entrevista con Joseba, la pasión que estabas explicando todo, hasta dónde la Isla de los Faisanes, hasta puncha, volver las corrientes, alguno que se volcó en su época también, abajo del puente, pues dos ex directivos de reunión, que también iban en una piragua, tenía en casa, pero habían aprendido de Santiago Terra, y no sé, entre otras es un poco, algo cercano para toda la gente del Vidasoma. Sí, sí, la verdad es que sí. Y luego, bueno, pues todos los programas, pues un poco la línea de lo que te he comentado antes, que, bueno, pues en Santiago Terra, bueno, pues es importante el inicio del deporte, de poder facilitar a la gente de hacer deporte, los cursillos de verano se llegan organizando, no sé, yo los he conocido desde siempre, digamos, y bueno, pues también eso nos permite, pues cuando arranca la temporada, ya no estamos arrancando la temporada, bueno, pues que muchas de estas personas que han pasado por los cursillos de verano, pues se animen a practicar deporte con nosotros en cualquiera de las tres disciplinas. Luego hay que ir haciendo modificaciones también, porque los tiempos cambian, bueno, pues hace unos años ya, yo creo que con bastante éxito, iniciamos lo que llamamos UralEQ, que bueno, pues es, seguir haciendo actividad de agua, que la ventaja que tenemos en verano es que estamos en el río y podemos actuar. pero les lleváis a braos manos, les lleváis al fútbol, o de paseo, o de llanayas. pero bueno, al final se trata de una actividad de mañana, en la cual, bueno, pues siempre hay una hora, hora y pico para hacer actividades de agua, bien sea las tres modalidades que practicamos, hay veces que se van a la playa a nadar, hay veces que, yo qué sé, sí, se lo podrías comentar todo un poco porque te cargas de ello, pero sí que se intenta que la gente disfrute de la mañana, pero sobre todo orientado a actividad de agua y al disfrute de la agua. La verdad es la pasión, te he visto yo con los uralecos y con Dorada. Hombre, porque al final, de ahí es donde sacamos a la gente, de donde la enganchamos, digamos, porque al final, mucha gente igual no se atreve a acercarse a Santiago Tarra, o nos ve ahí en la esquina, como ahí al final del video gorri, y nuestra labor es esa, ¿no? Acercar al pueblo, o sea, la ciudad al río, ¿no? O sea, esa es nuestra labor. Y con el UDA y el URALECU es lo que queremos, nuestro objetivo principal es, como dice Anchón, y aparte de sacar olímpicos o sacar medallistas, ¿no? Que los chavales disfruten del río. También hace falta de vez en cuando, ¿eh? Sí, 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 pero de ahí se sacan también, o sea, es como el enganche, ¿no? Y que mucha gente se acerca al video, y dice, qué asco, os vayáis ahí, tan menos sucio ahora que todavía hay algo, pero bueno, ya hay también personas que se ocupan de ese papel. Hablamos de los éxitos deportivos, evidentemente, y bueno, esta fiesta todos los, el otro día también, otra vez, muchísimas personas en la malla, ya sé que cuesta organizar, cuesta organizar, pues siempre hay algo a última hora que hay que, que hay que anotar, pero es una fiesta de presentación que tiene su, tiene su charme, tiene su mira. Sí, hay muchos cadres implicados, como siempre está el club implicado, como no puede ser de otra manera, los veteranos también están pegados, hay relevos, generaciones a veces cuesta más o menos, pero otra vez fue un éxito importante. Sí, la verdad es que yo creo que, que en general, todo el mundo estaba con ganas después de, de estos años de pandemia, que no hemos podido, no hemos podido hacer la presentación, ni muchas otras cosas, como todo el mundo, que hemos estado confinados, y la verdad es que después de tanto tiempo, yo creo que, que hacía falta, hacía falta el, bueno, pues volver a organizar una, una presentación de los equipos, y, bueno, pues la gente estaba, estaba con ganas, estaba con muchas ganas. A Santiago Otara, en un primer momento, se le asociaba con el descenso, del Vidasoa, aquello, tuvo unas características muy concretas, hoy también los tiempos competitivos han cambiado, y vosotros, sí, organizáis el descenso, con arreglo a, a vuestras posibilidades, pero estáis centrados, básicamente, en el desarrollo de otras, de otras disciplinas, otras funciones, un papel social muy relevante, y ahora, han llegado dos modalidades, el otro día, lo explicabais, yo me gustaría que explicaseis las dos. Bueno, yo de Remo, aunque sea el nombre, para que tengamos una pregunta. Sí, bueno, en Aguas Bravas, desde el año pasado, han empezado a meter la modalidad del estren, bueno, me han hablado muy bien, es un éxito, yo, tengo que decir que es un éxito, o sea, yo como piragüista de slalom, que he sido siempre, personalmente, a mí no me hace mucha gracia, pero, pero sí que es verdad que tiene mucho éxito, porque al final es un, es rápido, hay mucho, mucho contacto, se ve quién gana en el momento, no es como les da lo que cada dos minutos sale uno, o cada minuto sale uno, y se hace un poco largo, ¿no? Yo te lo digo porque he ido a Copas del Mundo, bueno, las vacaciones en mi familia son Copas del Mundo y mundiales, y mis hijos, o sea, me piden que quieren ver el estren, y yo, cosa que no entiendo, para ellos es un espectáculo, y en poder, cómo ganó Joan, y cómo llegó, y pues eso es una pasada, sí que es verdad que como espectáculo es impresionante, entonces, bueno, eso es lo que se está buscando, y yo creo que lo han conseguido. ¿Y la otra, Ezequielo? ¿Tú crees más? Bueno, dentro de la modalidad del remo del banco móvil, bueno, pues sí que, diríamos, hay dos modalidades, una es la del remo de mar, que ya se lleva unos años ya practicando, al final son embarcaciones de banco móvil un poco más anchas, recientemente se ha celebrado el campeonato, el primer campeonato europeo en Donostick, ha sido un éxito, y son circuitos de, para que nos hagamos una idea, sería como un circuito de vela, con unas bollas, que normalmente las eliminatorias suelen ser de 4 kilómetros, y las finales de 6 kilómetros, entonces, bueno, pues hay diferentes botes, el bote de 1, de 2 o de 4, y bueno, pues es una, no es, al final la gente asocia el mar con las traineras, con el banco fijo, pero bueno, sí que dentro del banco móvil, cada vez más se está potenciando esta modalidad, y luego una última modalidad, que yo en París creo que va a ser exhibición, y que la quieren meter ya, van a hacer pruebas, y la querrían meter, para próximas olimpiadas, es el Beach Spring, que es una modalidad también, muy en la línea de espectáculo, muy explosiva, es plan de playa, sí, entonces, es una modalidad en la que tienen un circuito de 250 metros, en la playa, que también se celebró en Donosti, salen corriendo de la playa, cogen el skiff, tienen que hacer un zigzag, hasta la boya, tienen que hacerla hacia boga, y luego volver a la playa, salir corriendo, y llegar a la meta, es una modalidad muy explosiva también, y van compitiendo de dos en dos, y van pasando rondas, y se van eliminando, hasta que llegan a la final, es curioso, que da la sensación, con la evolución del deporte, que se buscan modalidades más explosivas, eso por un lado, y el otro día, había una reflexión, incluso de, de un deportista de alto nivel, que sea más polémico, como es Piqué, que decía, que el fútbol tiene que cambiar, no sabe cómo, pero que tiene que cambiar, no sé en qué medida, pero, tiene que cambiar, lo que va a un hombre que va a abandonar, o ha abandonado prácticamente, y es verdad, que hay muchas disciplinas, en que lo explosivo, lo inmediato, tiene más éxito, no sé si el otro es más aburrido, la vida, la vida, el estrés, eso es, que estamos todos acostumbrados, a rápido, algo rápido, y que se vea el resultado, inmediato, salido a números propios, Joan Crespo, que lo deja, una trayectoria, extraordinaria, sí, la verdad es que, bueno, pues después de, de toda una vida, dedicada al, al Piraguzma de Aguero Lavas, y bueno, muchísimos años en la competición, bueno, pues a todo el mundo le llega, el momento en el que, bueno, pues tiene que decidir, cuando dejarlo, y bueno, una cita con él, traeremos aquí, para que nos explique, sus historias, historias de la, de la propia historia de él, del piragüismo, y de lo que él ha vivido, porque es una aportación, muy importante, y luego tenemos, cosas pendientes todavía, con, con Ander, tenemos que saber, si es el eterno, es curioso, que en este deporte, a los que se van, no les gusta generalmente, y no creo que sea, solo por el carácter, que no les gusta, generalmente, ninguna, ninguna aparición pública, ningún reconocimiento especial, ni escuchar, qué buenos habéis sido, siguen vinculados, luchas de ese deporte, a mí es la sensación, desde fuera, básicamente, en esta disciplina, no sé, luego, otros deportes, si hay grandes despedidas, sí, bueno, lo que pasa que, al final, los que practicamos deportes amateur, que, bueno, pues que son minoritarios, al final, bueno, pues sí que, la gente que ha llegado, a muy alto nivel, bueno, pues como, como Ander, o Joan, o muchos otros que podemos comentar, Ander, es verdad que, no se ha colgado todavía, así se va a seguir, pero, no se ha colgado, ni una empresa, ni un metal, pero es que los diplomas olímpicos, tienen tanto mérito más, la trayectoria, la trayectoria, y los resultados que ha tenido, o sea, muy, muy poca gente, en cualquier disciplina deportiva, puede presumir, de un palmarés, como el de Ander, pero, bueno, pues al final, son deportes, que no son deportes de masas, y bueno, pues yo creo que, igual somos un poco, bueno, pues pensamos que no le interesa a nadie, no lo sé. Sí, él verá, lo que te dice, es libre, vamos, tiene toda la libertad, de decidirlo, cómo explicarlo, como si no quiero explicarlo, porque hay que respetarle a Ander, y por supuesto que, veremos qué es lo que sucede, y estaremos también, compartiendo con él, sus reflexiones, todo esto, todo esto, de lo que estamos hablando, de Santiago Tárra, de las piraguas, del río, pues de, de compartir esos valores, todo esto tiene un costo, y os cuesta muchísimo dinero al año, solo confeccionar el presupuesto, y luego hay que auditar las cuentas, y cuando se auditan las cuentas, hay que sacar más facturas, de cómo auditar, porque, y luego de la factura, pues lo demás, y, todo cuesta mucho, cuesta mucho, y, no sé si es un milagro para vosotros. Muchos milagros, milagros, yo no, no creo mucho en los milagros, al fin, es trabajo, mucho trabajo, pero claro, vosotros no sois profesionales, de todo esto. no, no, bueno, sí que tenemos, afortunadamente, para, para mover un club, como Santiago Tárra, gran parte de, o, casi toda, es voluntariado, bueno, pues, pero sí que tenemos, eh, personas que están trabajando, en la oficina del club, porque si no sería, inviable, sería inviable, vamos, pero, pero bueno, sí que, sí que cuesta mucho, bueno, pues sobre todo, eh, dotar de recursos económicos, a las excepciones, la verdad es que cada día, nos cuesta más, eh, es muy complicado, bueno, pues, la verdad es que tenemos, una, eh, una partida presupuestaria, por parte del ayuntamiento, bueno, pues que la verdad es que es, un poco la, la piedra, sobre la que nos basamos, pero, luego, bueno, pues tenemos que trabajar mucho, bueno, pues para conseguir, financiación, perdón, con el ayuntamiento, siempre es verdad que, bueno, arameñadientes, sacando peleas, pero toda la vida se ha implicado, con este tipo, sí, 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 no, ya sé que hay que pelear mucho, para rascar, sí, pero bueno, no, no, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, bueno, tanto, como bien sabes, las instalaciones, en las que practicamos, el deporte, bueno, pues son municipales, y, bueno, pues luego, una, una partida presupuestaria importante, viene por parte del ayuntamiento, que, bueno, pues la verdad es que no podemos, siempre queremos más, pero, pero bueno, tampoco, y agilizar ciertas cosas, ciertos mecanismos, eso es que dependen, dependen muchos factores de, de, de esa estabilidad, fundamentalmente económica, pero bueno, quizá el día a día, y poco a poco se, y mejorando, y luego, bueno, pues sí que, bueno, pues tenemos, para ser, un club pequeñito como el nuestro, bueno, pues sí que seguimos teniendo, eh, bastantes socios, que, bueno, pues con sus cuotas anuales, también ayudan a, a mantener toda la, la estructura del club, eh, que tampoco es fácil, eh, que la gente, bueno, pues siga aportando dinero, por el mero hecho de, de su corazóncito de, de Santiago Tarrac, eh, porque la verdad es que, bueno, pues poco más les podemos ofrecer, pero, pero bueno, pues la verdad es que es de agradecer, que gente, bueno, pues que llevan toda la vida colaborando con el club, y seguirán colaborando siempre. Y luego, desempeñáis también una función, de servicio, que la gente acude, y también es una vía de financiación, y vías de financiación extraordinarias, que siempre suele haber, ¿Qué es la diputación o...? Sí, o pues bueno. Sí, programa, programas deportivos, con subvenciones, eh, bueno, pues la verdad es que el tema de sponsors, es complicado, para, para un club como, como el nuestro, bueno, para todos los deportes minoritarios en general, es muy complicado. Pero depende mucho, a veces, de la relación personal. Sí, 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 clarísimamente. De la relación personal, y luego, sobre todo, cuando el patrocinador llega y ve, pues se convence, que también hay una responsabilidad social corporativa, hay que, o de muchos mecanismos hoy, para entrar en esas dinámicas, si es importante, y Santiago Tarrag, sin duda, es un punto, un punto de atención notable. Siempre esos patrocinadores, en los últimos años, han sido empresas notables, y son casi... sí, la verdad es que no nos, en este aspecto, bueno, pues la verdad es que tenemos, una serie de sponsors, que son bastante estables en el tiempo. Y tenéis una capacidad de convencimiento, y de gestionar la relación personal, humana y deportiva, que siempre ha destacado. Desde luego se intenta, se intenta, y son importantes. Bueno, vamos llegando poco a poco, al final, hay que hablar de la sociedad deportiva, que presupuesto, grosso modo, baiz, a manejar el año que viene. Nosotros andamos, estos últimos años, rondando unos 400.000 euros, de presupuesto. Yo no, es algo, es algo. Es algo, es algo. Es algo, es algo, es algo, es algo. No sé, es algo que se ha quedado, no se ha quedado, no se ha quedado. No se ha quedado, no se ha quedado, no se ha quedado. No se ha quedado, no se ha quedado. No se ha quedado, No se ha quedado, Eguneroko lagarik gabe, es da, ateratzen, no, maski baietze. Es, no di seguro. Eredu, eredu, eredu hona da, Santiago Altarra, en sucede, egunerokoa, eta Kirol, maian, eta gintzarte maian, nola, sartu egin zen, bere garaian, bera soaldearretan, nola, mantentzen den, nola, gara tunai, nola, bere proiectua. Bueno, presidente, no se si quieres añadir alguna cosa más. No, la verdad es que agradecerte. Os iba a hablar un poco de San Miguel, tendremos también otro tipo, pero al final se va a ejecutar lo que anunció el concejal que alzaba. Sí. Se va a ejecutar, pero todavía dos plazos, espera. Bueno, ahora estaban en fase de, la última noticia que tenemos es que estaban en fase de licitación y bueno, pues entiendo que en breves empezarán con las obras de los vestuarios. Realmente, la obra más gorda ya estaba ejecutada, la primera fase ya estaba ejecutada y queda la segunda fase que bueno, pues sí que tiene ciertas complejidades, pero sobre todo el tema de suministros de agua y de luz, pero lo que es la obra en sí es relativamente sencillo. Pues San Miguel, seguro que con el tiempo será un paraje, un espacio natural que pueda coordinar la sociedad deportiva Santiago Atarra como agente principal precisamente para mantener aquella zona, aquel paraje que es francamente importante, el río que desempeña también ese papel. Gracias, Sancho, Aguillaro, presidente de la sociedad deportiva Santiago Atarra por estar con nosotros. Muchas gracias. Ilustrarnos y mantener a este club en primera línea con todo tu grupo de trabajo. Y el otro día hablamos de los veteranos, ¿eh? Que están otra vez... Volvemos a hablar mucho de los veteranos. Los veteranos de Remo que están en el número en la línea y ya tenemos una selección de veteranos de Bravas también. Bueno, ya estamos ya en veteranos, ya. Los veteranos de Real Unión, veteranos de Central. Sí, sí, sí. Hacer algunas cosas. Yo no taño, es que ha sido deportista de alto nivel, ¿eh? Sí, sí, sí. Nunca quieren medallas especiales, porque no hay medallas especiales. Gracias por estar con nosotros. Gracias, yo no taño. Gracias, Ancho Narillano, presidente de la sociedad deportiva Santiago Atarra. Nosotros ya les dejamos a Ratzaldeón. Muy buenas tardes. ¡Adiós! ¡Adiós!